ah ve que transa gente de gameplay mi gestano con ustedes el chavo el chavo se presenta el nuevo gameplay comentado completamente en vivo en vivo y a todo color como sea ahora vamos a traer un este un capitulo de chaos bueno no es nuevo ya saben el modo de juego de chaos este no es nuevo para playstation ti si ti ti ese sí tiene como que será una semana por ahí algo sí para los que tienen el modo elite este espero estén aprovechando todo ese pinche pedo y bueno ya que no tengo parece es un vídeo para invitarlos a invitarlos a que jueguen con el chavo necesito una pareja ya que el pinche chema ya saben que es un hombre muy ocupado no tiene tiempo para grabar ni todo ese pedo y para jugar ya saben se la pasa jugando fifa tiene como tres trabajos estudia de arquitectura este entonces como es un chico muy ocupado pues no tiene tiempo de jugar con el chavo este pero bueno ese es un vídeo para darles o para hacerles una invitación para jugar el chavos para que tenga el modo elite así que este aquí pondré mi mi psn playstation no pese a tu tamaño me acuerdo como es que se dice el pinche id del playstation del playstation este pero bueno este vamos a jugar en dom que es el que se creo que el mapa el que está más este más roñoso así que jugamos a ver es un vídeo rápido porque saben que esta madre termina rápido hasta que que sea lo máximo que durado como tres cuatro cinco minutos por ahí así o sea que entonces va a ser un vídeo súper 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 mega recontra que rápido putas en sacan a la pinche pila de esta madre esperen pero mejor con otro teléfono si no ya ver y di ahí estoy ahí estoy ahí estoy chingado y bueno los que no han jugado este modo de juego la neta está está chingón no sólo creo que no debes de dejar de de matar para que tus pinches puntos dobles o triples o como sea o tus rachas no dejen de contar puta madre la cagué con esta madre de usarla ha que cavarse una después de que cavarse la otra después carga la otra y así aquí ya me apendeje pero bueno putas se llaman los pinches perros un drop shot al pinche perro y si van de este para que jueguen con nosotros chingado como no para que no se para que no se aburran de estar jugando lo mismo vamos a invitarlos aquí para para puta madre para jugar con ustedes y así subir un pinche gameplay con ustedes con la banda de gameplay micrano con los suscriptores este para los que jueguen el culi duri un saludo para el pinche alejandro este y que lejano de estar bien pinche empuntado ya vale verga chavo como dejas como chingas con el culi duri este entonces vamos a hacer eso no que les parece vamos a congelar el pinche siempre que se me está a esta pinche arma como en puta vamos vamos acá ustedes se pone perro pero con salen los pinches juggernaz con salen los pinches juggernaz vale verga es un pin castroso esa madre uy pobre cosa de esa pinche madre no mames no veo ni madre de esa puta me llego pinche juggernaz cagón hay que espunearlos el pedo es hay que aprenderse también donde están las pinches pistolas no para que este por si este por si no tienes este como te digo como si es bueno cuando ya está cuando ya está acabando la pinche racha hay que agarrar otra pistola o este o este como se llama o los pinches paquetes osea tu puedes osea no debes de dejar de estar activo en este pinche juego si dejas de activo ya valiste vamos a matarlos aca de este lado para irnos a campear aca espales cabron cuida vali verga puta madre men vale verga men otra vez vale verga quítate la verga fuck cuida vali verga men oh que mierda la madre güey va bien hijo de su puta madre ándale por pendejo me mate solito verga men hijo de su puta madre que es de la verga tu pues no ya me encerraron la hijo de su puta madre que la chicotera a huevo es que donde esta la bolita super mega drop shot saben uy a boli verga ahhh vale pinche uy hijo de su puta madre uy como me saca mierda esta pendejada bueno gente ya saben este que quiere jugar conmigo este mandenme un mensaje a mi a mi a mi cuenta de de playstation este no se si vamos a jugar en la de gpmx el chavo vamos a jugar en esta cuenta y bueno este voy a poner aquí mi mi id de de playstation asi que bueno no se olviden y bueno espero una invitación y recuerden que este video se va a subir cuando jueguen conmigo vamos a subir este por favor este please si tienen micrófono asi mejor para echar un poco de desmadre una platicadita a gusto y bueno este yo fui el chavo cuídense mucho y nos estamos viendo en otro gameplay comentado en vivo puta madre ya me acostumbré a comentar en vivo pero bueno cuídense mucho y nos vemos adiós